Lente Regional, noticias y opinión. Bueno, muchas gracias. Un saludo especial a todos los seguidores del Lente Regional. Bueno, ¿por qué tener los niños en la Escuela Supercerebros? ¿Qué es lo que logran los niños acá? ¿Por qué la Escuela Supercerebros es útil en la vida de todos los niños del Caquetá? Yo lo voy a colocar como un ejemplo. Si tuviéramos una selección del deporte que sea, si tu hijo es un deportista y fuera a un evento internacional, ¿cómo le gustaría que fuera ese evento internacional? ¿Con mucho conocimiento o con mucho entrenamiento? La respuesta siempre sale obvia, no, que con conocimiento y con entrenamiento. Pero resulta que el sistema educativo está centrado en dar información, pero no preparar el cerebro para manejar esa información. Es como yo tener tres, cuatro títulos de medicina y nunca ejercer y después que alguien confíe la vida a mí si yo soy cirujano y nunca he hecho una cirugía. Entonces, entrenar el cerebro es una de las necesidades en este momento donde el mundo va a una velocidad impresionante, en donde es necesario aprender rápidamente lo que necesitemos aprender para poder cumplir cualquier meta. Entonces, el primer objetivo es que la Escuela Supercerebros logre con su metodología aumentar las conexiones sinápticas entre los dos hemisferios cerebrales. El segundo, va desarrollando una concentración y atención más desarrollada y acelerada en los niños. Tercero, va generando una memoria a largo plazo. Toda actividad en la columna anterior, toda actividad que tenga que ver con los dedos, la música, el arte y todo lo que tenga que ver con los dedos, está cerca a la zona llamada hipocampo en el cerebro. Nosotros usamos los dedos y el hábaco japonés, lo que hace que estimulemos el hipocampo, la memoria a largo plazo. Entonces, otro beneficio muy bueno es que en la Escuela Supercerebros se va desarrollando poco a poco la memoria a largo plazo de los niños. Y uno, para no extendernos tanto en el tema, es que los chicos van educando su nervio óptico para ver todo en flash, o sea, en momentos muy cortos. Esto va preparando su golpe de vista, su visión, para aprender a leer a velocidad y a entender a velocidad. El flash, el ver imágenes a velocidad, entrena el nervio óptico, entrena el cerebro, para que cuando él vea palabras, vea grupos de palabras y el golpe de ojo en la lectura sea más rápido. Eso está logrando la Escuela Supercerebros y como hay presencia en más de 12 países y en más de mil ciudades del mundo, los chicos nuestros están compitiendo en este momento a nivel latinoamericano y ya están registrando marcas internacionales muy interesantes. Profe, para aplicarlo en nuestro hogar, su merced me contaba que los chicos no solo aprenden matemáticas y desarrollan su cerebro, sino también se vuelven más aplicados en casa, se vuelven más ordenados, atienden más las tareas. Cuéntanos sobre eso también, que es muy interesante. Bueno, es un proceso lento, el programa dura dos años y en ese proceso el programa se le está pidiendo al niño que todos los días genere el hábito de practicar al menos 15 minutos. Cuando tú empiezas a generar un hábito, el que sea, de hacer todos los días algo y lo incorporas a tu vida, ese hábito se puede replicar en todo lo que tú quieras. Lo difícil en educación y que no hemos logrado es que los chicos generen la cultura de un hábito, de hacer lo mismo todos los días hasta lograrlo. La metodología como proviene de Japón, estimula y forma a los chicos para que generen el hábito de práctica y de entrenar. Como es un deporte en Japón, en Japón es un deporte mental, el hecho de que vayamos a tener eventos nacionales e internacionales, está moviendo a los chicos a que practiquen y cada día se reten a sí mismo, a lograrse y a superarse a sí mismo. Esto no es ganarle al otro, sino ganarse a sí mismo. Entonces, ¿cómo es posible que los chicos generen un hábito? Dándole una razón, dándole un motivo, pero más que un motivo, nuestra cultura latinoamericana es muy inmediatista y queremos siempre estar motivados. Y no siempre en tu vida estarás motivado, tendrás que estar siempre disciplinado. Aunque no te guste algo, debes ser disciplinado para tener resultados. Y esa es una regla de disciplina de los japoneses. Aunque no estés motivado, aunque no te gusta, tienes que ser disciplinado. Y si eres disciplinado, consigue lo que quieras. Esos principios los aplicamos en la pedagogía y en la educación de las escuelas supercerebros. Bueno, gracias a Vicente Rojas y pues ya saben, Anzana, escuelas de supercerebros, aquí en el segundo piso del Centro Comercial Prado Plaza. En la información que tenemos con John Freddy Hernández, un informe de Wendy Barrios para la Interregional Noticias y Opinión. ¡Tú eres único! ¡Toto también! Encuentra en nuestras tiendas Florencia. Morales, tulas, maletas de viaje, calzado y ropa para toda la familia, ropa y equipo deportivo. Toto Centro, Carrera 12, número 1423, Parque Principal, Centro Comercial Gran Plaza, segundo piso, local 206-207. ¡Gracias!